Quince y te quiero Todavía Adiós Mi amor ¿No te ves la canción? ¿Cómo comienzas? No, no No, no Se va a colchar Como que la mano Como que la mano para mucho A ver Oh no, perdón No, no, no ¿Es Toch? Sí, sí La vez Yo ya estoy comiendo Aquí tenemos ¿Qué pasas? Viridiana Viridiana Goddamn Tony No, no No, no 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 ¿Puedes grabar hasta el gol? ¿Así está grabando? Yo estoy grabando como media hora y me metí tres segundos y tomamos un poquito Pretty chill ¿Pienes a lo que decís Chuy? I'll come back ¿Tú Tony? Yo no I'll come back I'll go join the dark side No ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¡Ay! ¡Jajaja! El tanso se va a acabar El tanso se va a acabar Ok, abrázame A ver, a ver Ok 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 ¿No es la pata? Pero a ver tú Tony No, yo no puedo ¿Otra vez Chuy? ¿Qué? Ahora te lo has cagado ¿Qué? ¡Wow! Increíble ¿No es chido? ¿No es chido? ¡Túy! ¡Túy! Si quieres pásame su número Y no hay algo para explicarle paso a paso Es pronto que te muevas, papi De su relación Y si quieres Déjame explicarle De qué forma Aparecearte Si quieres déjame decirle al penej La forma correcta de hacerte el amor ¡Bórrame tu número de iPhone! No quiero estarte marcando Tú no sabes cómo soy Solo la que tus amigos me dirán que es de tu vida Vamos, vamos ¡Eh, no! ¡Ay, cariño! Espérate, espérate ¡Písale, písale! ¡Písale, písale! ¡Vamos, mamá! ¡Mesinos, mía, güey! ¡Cosa la verga! ¡No, mamá! ¡Chingues, su madre, truco! ¡No me arreten! ¡Atrás de este! ¡No, no! ¡Cierra la verga! ¡Cierra la verga! ¿Cuánto levanta? ¡Un minuto! ¡Segundo! ¡Versu! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Woo! ¿Qué? Si... ¿Ira peinándose muy bien el Tony? Que bien, para salir en el video. Déjame peinar la gorra también para salir bien. Tenía donde hago. A mi me ha doliado. Si quieres, si quieres ahorita no lo graben porque llores poquito. Si quieres llorar violita ya nada más. No, no me ha tocado. En la plaza de las noches no me ha tocado. No me había tocado venir así. No, te quedas de venir. Ahí está el búnker y nada más que ya van a cerrar. ¿Ya lloraste? Ya me subí. ¿Vale? 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 ¿Qué ama?